Alrededor del mundo podemos encontrar muchos seguidores de la religión, es decir, personas a las cuales no les gusta someterse a los que hay de otros. Que el Señor les bendiga a presionados del jurado de la religión y congresistas en general. Mi nombre es David y represento el departamento de un irmán a la iglesia de Coto Avercón. Y mi tema a desarrollar esta tarde es el yugo de Dios, basado en la Naciones 327 que dice ¿Cuál parece al hombre que vale el yugo desde su momento? Seguramente podemos decir que un yugo está ante falta de manera de formar la carta que el juez se le coloca a un par de huellas en la cerveza para obligarnos a trabajar juntos. En las sagradas escrituras se utiliza la palabra yugo de manera rechazórica para definir un tiempo más común de nuestra vida o que nos sometemos dentro de la misma. En la Biblia encontramos el ejemplo de un pueblo que tradizó por varios hijos de yugo. Este es el pueblo de Israel. Y esta palabra es que tenemos un poco acerca de su historia. En la Biblia encontramos el yugo de Estradito de Egipto. Y es que la Biblia nos dice que el pueblo de Israel sufrió de un yugo muy pesado para Estradito de Egipto. La palabra de Dios nos dice allá en el 1.13 Y los ejipcios hicieron ser una opuesta a los de Israel. Y todo esto aconteció hasta que nunca Dios fue misericordia de su pueblo. Y le dijo estas palabras a su ser como ustedes allá en el 1.13.9.10 El milagro, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también que Cristo nos presó con la Biblia de Egipto y los suprime. Vengo nato ahora y me llego a la palabra para que viví a mi pueblo, los hijos de Israel. Nada pudo exponerse al poder de Dios. Y el pueblo de libertad después de estar 430 años cumplido en Egipto. Como el pueblo de Israel, muchos de nosotros también nos encontramos un guía bajo un grupo de escabitú. Pero no hay Egipto, sino hay pecado. El pueblo de Israel fue la muerte de ese empresario de llevada. Y todo esto sucedió hasta que Jesús se incógnete a nosotros y nos acorde de ese mundo de locada. En ese mundo de locada podemos observar la inminente liberación del pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto. Sin embargo, ellos no llegaban el pecado allí, sino que lo llevaban por nosotros durante muchos años más. Jeremías 3.5 nos dice, ya sé lo que es la conclusión. Viva la pregunta que descubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres, quienes de nuestra tradición no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Como el pueblo de Israel, muchos de nosotros también nos han hecho escuchar a los hermanos por Dios. Y si hemos llevado a nosotros los pecados ocultos, debemos ser tan grandes mentales y directamente meternos. De aquí, de lo contrario, esto no llega a tener bien consecuencias para nuestra vida, como decimos, el pueblo de Israel. En tercer lugar, ahora vamos a observar la liberación del pueblo de Israel mediante Cristo Jesús. Y es que Cristo invita a su pueblo a robar su pueblo. Él dice allá, sacerdote 11 de 19. Lleva a ti y uno sobre los otros, y aprenda de mí, que son más o menos bien del corazón. Y hay alegría escaso para nuestra alma. A Cristo les asustó una verdadera libertad, no física, sino espiritual. Sin embargo, ellos no quisieron acercarla. Ellos decían, lina, que jamás somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seres libres, por gracia, que cada uno son muy gente. Cristo nos invita a demás, como que unirnos a Él. Sí, esto significa abandonar nuestra propia voluntad y someternos a la de Él. Pero recordemos que la voluntad de Dios es perfecta. Hoy podemos decir que la realidad no existe, ya que siempre hemos estado según Dios a algo. Antes de que no sea Cristo, vivíamos bajo un hijo de esperanza en el pecado. Más ahora, hemos sido hechos justos, también que nos asustiamos, como lo dice Romano 6.22. Más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos justos de Dios, tenéis por nuestro fruto la santificación y como fin, la vida eternada para concluir con esto. Ahora sabemos que el esperado del hombre no será Cristo desde su juventud. Será difícil llevar este juego, tal vez, pero a medida que más lejos es el camino de la fe, la esperanza y el amor, será un tiempo más lleno. Y no tiene que pasar con el gran arroja de superar en el reino de los cielos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de genera. Y nosotros, ademas de cárcel, Romanos 8.18, llevemos el juro juntamente con Cristo. Y siempre recordemos que así como hoy, Cristo tiene un joven en el cuello, más pronto de la tonta para la cabeza, el Señor le perdió.